Oye mi mano me peleé con Rocío Porque Rocío peló mi perrito Un perrito peludito y muy bonito Que yo lo quiero como si fuera mi hijo Yo lo quitaba, lo acariciaba Yo lo besaba, también lo abrazaba Dime Rocío que fue lo que te pasó Sabes que te quiero con todo mi corazón Dime Rocío, dime por favor Yo te estoy pidiendo una explicación Porque hoy Ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo Yo lo aborrezco peludo Se ve muy feo peludo Porque hoy Ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo Yo lo aborrezco peludo Se ve muy feo peludo Oye mi mano me peleé con Rocío Porque Rocío peló mi perrito Un perrito peludito y muy bonito Que yo lo quiero como si fuera mi hijo Yo lo quitaba, lo acariciaba Yo lo besaba, también lo abrazaba Dime Rocío que fue lo que te pasó Sabes que te quiero con todo mi corazón Dime Rocío, dime por favor Yo te estoy pidiendo una explicación Porque hoy Ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo Yo lo aborrezco peludo Se ve muy feo peludo Porque hoy Ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo Yo lo aborrezco peludo Se ve muy feo peludo Peludo no lo quieren fuchi, 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 fuchi Peludo no lo quieren fuchi, 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 fuchi Pelado, peludo, pirrín, pinfudo Y continuamos, continuamos Sigue la cumbia, sigue la cumbia Dice así compadrino, para todos ustedes Para todas las morenazas de esta noche compadre Dice, para ti Morena Arcángel para ti con amor ¡Vámonos! Dice Cuando voy puesto escondido, allá dejo a la morena Esa morena tan dulce, que en la noche vende cena Cuando yo voy a comer, yo voy donde la morena Porque a mí me gusta ver, sus caderas y sus piernas Que buena, que buena, que buena está la morena Cuando voy puesto escondido, allá dejo a la morena Esa morena tan dulce, que en la noche vende cena Cuando yo voy a comer, yo voy donde la morena Porque a mí me gusta ver, sus caderas y sus piernas Que buena, que buena, que buena, está la morena Que buena, que buena, está la morena Que buena, que buena, está la morena Cuando voy puesto escondido, allá dejo a mi cena Porque no dejo de ver, esa preciosa morena Esa preciosa morena, que camina con cadela Me pudo encontrar, a acostarta en la arena Que buena, que buena, esta la morena Que buena, que buena, esta la morena Música Hacemos una pequeña pausa Y enseguida